Quiero saber lo que le hicieron a Helen. Fue un ritual para que tengas lo que quieres. ¿Pero qué clase de ritual? ¿Qué está pasando? ¡Se trata de mi hija! Y tú la pusiste en ofrenda para Bael. Si me quedo callado, voy a sentir que soy cómplice de esa secta. Necesito seguir mis ideales. Somos lo único que le queda a Raúl. Creí que mi carrera política se había terminado. Yo estoy seguro que ya tienes esa elección en la bolsa. Eso espero. Recuerda que llegar a la cima no es para cualquiera. Si algo le reconozco a Enrique, es que es muy bueno en hacerte creer que eres la única. No me provoques. Alguien te tiene que decir la verdad. Tú lo que seas la excepción, si me lo hizo a mí. Es que esa es la diferencia. Yo no soy como tú.